Dar media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más todo se transforma Una adivinanza si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja Donde yo se aparece un brujo, soy un pesca y cuando alquenado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salto bien, aquí todo vuelve a comenzar Caleidoscopios tengo en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta un brillo simbando el escondido Un nuevo juego comenzó Señoras y señores, arranca la propuesta de Caridoscopios, suena divididos Se pone particularmente movida la acción, hoy con los chicos de la escuela número 5 nuevamente Este año nos han visitado más de una vez, son protagonistas, en este caso en particular Otros niños, otros niños de la escuela número 5, protagonistas acá de la circunstancia de Caridoscopio Un programa que vos no te podes perder porque tiene obviamente muchísima acción Los chicos de la número 5 ya saludando a cámara, protagonistas y discutidos de este programa Que se presenta y que muestra todo esto, mira Tenemos en Caridoscopio una nueva propuesta Una especial, sí, una propuesta especial ¿Y por qué? Porque son ellos cohabitantes del piso de Canal 12, la escuela número 5 Casi aledaña al canal, a pocas cuadras de nuestro contexto donde grabamos los programas Sí, en Canal 12, dos chicos de la escuela número 5 vinieron caminando Y compartieron todo esto que vas a ver ahora La escuela número 5 nuevamente compartiendo Caridoscopio ¡Con nosotros! ¿Qué tal te fue? Yo le preguntaría a los chicos que fueron a Don Rodolfo Y seguramente me dirían, wow, me fue súper espectacular No solamente la pasé bien, porque hasta tienen, les ofrecen a los chicos llevarse ¿No está un poquito cerca? Me está sacando todas las arrugas, no te das cuenta que estoy muy viejo ya Pero bueno, vamos a dejarlo pasar Sí, sí, ya sé que estoy viejo, por eso te lo digo Te decía, Don Rodolfo les ofrece a los chicos llevarse una muda de ropa Porque a veces si se da la oportunidad y hay mucho calor Lo que hacen los chicos es meterse en la pileta Porque tiene pileta, ya me están haciendo, dicen Pileta, tirolesa, palestra, que es la paredesa para poder escalar Senderos de interpretación en el medio del monte, laberintos Hay un tobogán de agua que vos te tirás así y vas Y llegás hasta abajo Una increíble propuesta tiene Don Rodolfo Y ellos son finalistas directos para este viaje Estamos presentando una nueva propuesta En Don Rodolfo Que es la atención a grupos Trabajo de coaching, empresarial, eventos, cumpleaños, casamientos Grupos que tengan actividades definidas Como las del deporte, meditación También tenemos alojamiento en dormis Con una capacidad para 60 personas Pileta y después las actividades recreativas Que están bien organizadas Para que todos los adultos en ese día O esos dos días que puedan pasar Con actividades ya sea de recreación O de trabajo, compartir momentos Que los adultos puedan hacerlo en este espacio Que ya tiene sus años de trayectoria Y que por ahí hace falta que se conozca Para poder valorar lo que tenemos A solo 40 kilómetros de posada Buenos días Estamos en el Complejo Don Rodolfo Ubicado en el Cerro Santa Ana Lindante al Parque de la Cruz El Complejo Don Rodolfo recibe diferentes grupos Con una infraestructura para atender Desde grupos escolares Grupos religiosos Grupos de trabajo Con una infraestructura acorde a estas necesidades Tiene una capacidad para albergar a 60 personas Pileta de natación Juegos Quinchos Y todo un equipamiento de cocina Para poder brindar al visitante La atención que necesite Está equipado con juegos en la naturaleza Estos juegos no solo los usan los niños También están preparados para gente adulta Que quiera tener una experiencia diferente En contacto con la naturaleza Los grupos de trabajo Que por ahí están necesitando una actividad O una capacitación O un trabajo de grupo Encuentran en Don Rodolfo El espacio para poder resolver Situaciones laborales Situaciones de grupo Que a veces Tiene bien una salida Y poder pasar una jornada de integración Aquí encuentran el lugar indicado ¡Gracias! 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 Justa Distribuidor así Líder en seguridad industrial Insumos para cerraderos Cierras cintas Cierras cinta Fresas y circulares Adhesivos HB Fueler Preservantes para madera Distribuidor así En el lugar de siempre Nos dijeron que era imposible Que esas pickups no existen Que nunca se había hecho algo así Pero por suerte no los escuchamos Y creamos la primer Sport Utility Pickup Una verdadera pickup con cuatro puertas Y lugar para cinco personas Una pickup fuerte y con espacio Nuevo Renault Dastereolog Puede con todo Como vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!